¡Suscríbete! 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 Sola de despliegue, aterrizaje inminente. Teniente, ataquemos al tirano de Colmena. Talasa puede con ello. Tienen tres hombres. Deberíamos estar con ellos si estamos de mensajeros. El mensaje debe llegar a su destino. ¿Y qué mensajes es exactamente? Hable claro, hermano. He buscado en los archivos. Fue capitán de la segunda compañía y luego desapareció hace más de un siglo. Serví con los vigías de la muerte. Habría registros. No para un escudo negro. ¿Un escudo negro? ¿Eliminó sus marcas de capítulo? Moriría por estos colores. ¿Y por qué? Fui acusado. Fue mi penitencia. ¿De qué fue acusado? De corrupción. ¡Vamos a aterrizar! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡A la delta! ¡Prueba Boko! Aquí, Beridian. Sigo en nuestra cañonera. Talas ha aterrizado. Y pronto un tirano caerá. Recibido. Avanzamos al repetidor. Siguen informando por Boko. Damocles fuera. El repetidor astrópata está a seis kilómetros de aquí. Esperen mucha presencia tiránica. ¿Qué hay de la archi enemigo? Informes esporádicos. Pero están aquí. ¡Horra! 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 ¡Vamos a pelear! ¡Y daremos muerte a cualquiera que amenace el terreno sagrado del Imperium! Entrando a Zona Sin Boko, Damocles. Entendido. Damocles fuera. Tyron, si encontramos fuerzas del caos No debe preocuparse por mí, teniente Si vuelve a desaparecer así, tendrá que vérselas con el señor de la guardia Lo entiendo ¿Por qué no nos contó antes lo de su penitencia? No era de su incumbencia ¿Y ahora sí? Lo ha conseguido, a base de intrigas y sospechas A trabajar, se ha dicho ¡Descubriréis el miedo! Abran las puertas Están atascadas, mi lord Daños del último ataque Apártense Apártense ¡Sí! 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 Detengo Fíjense en esta ubicación. ¡Clenado a nuestra orientación, Mark! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡He de ayudar a mi hermano! ¡Ando, Frank! ¡Cambiando un cargador! ¡Más allá! ¡Gracias! ¡Aguante, hermano! ¡Clea! ¡Tengo que recarre! ¡Vamos! 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 ¡Recargando! ¡Vamos! Equipo bélico listo. Corazón primario fallado. Antifex abatido. Cambiando a nuevo. Las esporas han derrumbado el puente. No hay forma de pasar. Puede que tenga una ruta alternativa. Adelante. Transmitiendo a sus auspex. Tendremos que despejar estos escombros. Camino despejado. ¡Malditos esporas! Los guardianos acabarán rápido con ellas. Ya lo creo. Somos los guardianes del Tempik. El Imperium no se ha profanado en nuestra guardia. Fue mi enemigo. Ese es. Desde el Ece de la dirá. ¡Ese es el enemigo! ¡A la mirada del Tempik. Ya lo tengo. ¡A la mirada del Tempik! ¡Fuera! 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 ¡Las las vatinas! Creo que hemos encontrado la salida Están destrozando a nuestros hermanos ahí abajo A la Veltra Los llenos infernales han recibido un entierro digno No ha muerto ¡Gan y la cerca! ¡Ilumine los gorditos! El encambre perdería el control sin su conexión a la mente polmera Pero sigue concentrado en el remetidor Los informes confirman la valoración del teniente La cohesión enemiga sigue intacta La bestia no ha muerto todavía Nuestra palabra es sagrada Hoy es el último día del mastodonte del vacío ¡Senos aquí! ¡Saguda! ¡Aquí está minuto todo lo que me da aquí! ¡Amor! ¡Aquí está mo�! ¡Aquí está minuto todo lo que me da aquí! ¡Amor, oh! Mira! Tierra! ¡Aquí está minuto de AMPOS! Ok! ¡Recargando! ¡Patético! ¡Aniquilen los hermanos! ¡Por aquí, hermanos! ¡Los tiránicos no viajan solos! ¡Atentos! ¡Toma un trofo! ¡Los tiranicos no se le pido! ¡Nunca atende! ¡Suscríbete al canal! ¡Objetivo destruido! ¡Piránico cerca! ¡Toxina lleno! ¡Tambiando cargador! ¡Reabastecimiento! ¡El equipo médico listo! ¡La puerta está inoperativa! ¿Hay alguna ruta alternativa? ¡Sí! ¡Pero añadiría un tiempo considerable! ¡Entonces debemos restaurar la energía! ¡Fíjense en esta ubicación! ¡Registro! ¡Declaración de pruebas! ¡Las cajas encontradas en el sector 55 de la colmena superior contienen 12 volúmenes de obras cuestionablemente herejes! ¡También se ha recuperado lo siguiente! ¡14 rifles láser de tipo Cantrail! ¡8 pistolas láser con varios diseños! ¡Los números de serie han sido borrados! ¡Hay símbolos herejes en la superficie de las armas! ¡Adjunto fotografías para apoyar las pruebas! Las pruebas deben destruirse, como dictan los protocolos de invasión Los rastros del culto indican que he hecho raíces en la colmena hace mucho tiempo Solo de pensar que haya alcanzado los niveles más altos me revuelve el estómago Estos oficiales, burócratas y políticos están tan enfrascados en sus propias intrigas que tan solo alimentaron las raíces de la herejía en su hogar Pues bien, los fuegos de la retribución ahora los consumirán El castigo del emperador es inevitable Fin del registro Tenemos energía ¡Abran la puerta! Traidores hasta altes ¡Arran la petsa! ¡Losot de trapetación se activa! ¡Suscríbete! Los alejes pretenden detenernos Eso parece así Explíquese El legado de engaño de las legiones traidoras tiene más de 10.000 años Lo dominan por completo Sin duda han venido a detener a Aurora No lo tengo claro ¿Hay algo más? Estoy seguro Sus motivos no son relevantes Los mataré de cualquier modo Mátenlos a todos ¡Por aquí hermanos! Existencia sin manos Es aquí Andro en nuestro Llenos aquí Munición asegurada Los tirámidos no viajan solos, atentos Fíjense en esta ubicación Energía y corrupción Los tirámidos también quieren consumir eso Si se matan entre sí, estaría genial Arimaña Sino, allí Por aquí El tirámido cerca Arimaña Sino, traidores avistados Están descargando armas Están descargando a usted El terminador ha batido Al final de la sala Reabasteciéndome Deberíamos volver a la sala Con la fuerza principal Titus a la resiliente Solicito un búnker Hammerfall de patrón gamma en mi ubicación ¿Quieres saltar? Solicito confirmada Espere Es nuestra entrada Está bastante lejos Damocles a Thalassa Informe Si Thalassa no acaba con el tirano de Colmena Nuestra excursioncita no habrá servido de nada Deberíamos luchar con la fuerza principal Prefiere la gloria bajo la luz Que trabajar en la oscuridad ¿Eh, sargento? Nuestros hermanos mueren mientras merodeamos en las sombras Si no enviamos este mensaje habrá una masacre Dice que se producirá una masacre ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué iban a esforzarse tanto los traidores por detenernos? Ya lo dijo nuestro teniente El engaño se huele Si tiene algo que decir, sargento Maldición 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 ¡Gracias! 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 noی! ¡Por aquí, hermanos! ¡Activando propulsores! ¡Bien luchado, adorno! ¡Formen una línea defensiva en esa brecha! ¡Sí, mi Lord! ¡Refuercen la brecha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Un buen regalo de la Forja! ¿Tú que te convierten en su? ¿Es verdad? ¡Uso el propulsor de salto! ¡Aguanta! ¡Megándome! ¡Vale con la bolca! ¡Ronen las manos! ¡Marines espaciales! ¡Fuera el emperador! ¡Los tiranidos salen librados! ¡No llegaremos a tiempo! ¡Ya! ¡Maritario! ¡Hambre, se lo hace, se lo hace! ¡Chau! ¡Otro muerto! ¡Y! ¡Otro muerto! ¡No llegue a mí! ¡No llegue a mí! mi vida el capitán los bichamán talaza informe talaza no le recibo repita talaza entonces de los tres objetivos no se ha completado ya no hay vuelta atrás no 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 Tengo que recargar. Los piránidos no viajan solos. Atentos. Activando propulsores. Detengo. Llenos aquí. Turánido cerca. En marcha. Recargando. ¡Para dónde nuestro pertenecio? Cambiando cargador. Reposicionándome. Mis propulsores de salto sufren con el fuego. La escarcha me recorre la piel desde el lugar donde me llevan los rastros del fulto. La torre astrópata está frente a mí. Y la batalla resuena a mis talones. Como si todo convergiera en este lugar. Sospecho que este mundo colmena estaba podrido, pero parece que lleva en declive mucho más de lo que imaginaba. El mal de las leyendas ancestrales ha echado raíces aquí. Un despreciable... Un desacto estallido de polvo. Debemos continuar a pie. Que el pertenecio me acompañe. Avanzaré hasta el final. El enemigo se ha abierto paso en nuestras filas. Talasa ha fallado. Teniente. ¿Cuáles son sus órdenes? Luchamos. ¡Al fin! ¡Para Ultramar! Vamos Talasa. Pirámidos no viajan solos. Atentos. Acabes con esas vienas. Despejando el camino. ¡Fragmentación va! Espejan solos. ¡Vamos! ¡Fragmentación! ¡Háganle su feo! ¡Faro! ¡Para Ultramar en options! ¡Llenos aquí! ¡Recargando armas! ¡Penso oír la muerte! ¡Siguiente del emperador! ¡Y probarás mi cólera! ¡Recargando! ¡Recargando armas! ¡Recargando armas! ¡Rompamos tu escudo! ¡Psychico lleno colgado! ¡Recargando armas! ¡Recargando armas! ¡Buenos! ¡Muchas al favor! ¡Antonio! ¡Buenos! ¡Cóbranse las espadas! ¡Muéstrennos cómo lucha, Luis Abdo! ¡Posamento! ¡No tengo misión! ¡Destrócelos con las manos, hermano! ¡Aquí, hermano! ¡Coné la cadencia! ¡No se sobrejecen! No pasarán por aquí. ¡Gadia resiste! ¡Reabastecimiento! ¡No! 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 ¡Démosle, buenos! ¡Cerra la pérmora, que fuera! ¿Qué es esto? ¡Darnasa! ¡Han matado al tirado de colmena! ¡Están cayendo! ¡Todos ellos! El tirano de colmena los estaba controlando con una conexión sináptica. La agitación que sacude al enemigo solo significa una cosa. El tirano de colmena ha muerto. Aquí, Beridian. Si me oyes, Damocles. Hemos eliminado a los infelices. Un trabajo excelente, hermano. ¿Han contactado con Talasa? Talasa, Damocles. El alienígena ya lo contamina a nuestro mundo. ¡Tácticas especiales! Teniente Titus al repetidor. Área asegurada. Abran las puertas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldición! No me atrevo a mirarlos. ¡Maldición! ¡Qué calor! Bien luchado hermanos Haré que sus hazañas lleguen a oídos del capitán No necesito reconocimiento ¿Así? ¡Ya basta! Teniente Tras completar esta visión Solicito ser transferido a otra escuadra Le haré llegar su petición al capitán No importa cuantos Lo siento Entrar en la torre del adeptus astra telepática fue demasiado fácil Como si nadie estuviera al tanto de la guerra más allá de sus paredes Interrogué a varios asistentes Pero todos ellos negaron saber nada sobre los mil hijos O actividades cultistas entre estos muros Obviamente, todos los temas potencialmente herejes fueron negados o refutados desde el principio He solicitado ver a los coros de astrópatas que transmiten sus misivas psíquicas por la galaxia Mientras esperaba a mi guía Me percaté de algo Miradas que me evitaban en cuanto se encontraban con la vida Me están vigilando Es lo que me dice a mis instintos A pesar de que la falta de curvas A pesar de sus rechazas Los mil hijos se han infiltrado en esta instalación Espero que no sea demasiado tarde Le doy mi voz al emperador ¡Virme santo al génito del emperador! ¡Forcero! ¡Vira! ¡Vira! ¡Viro! ¡Vora! 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 ¿Qué hacen aquí? Tengo un mensaje para Marneus Calga No puedo ayudarle Es urgente Además de la sombra de los tiranidos en la disformidad Las fuerzas daemónicas están listas para atacar a cualquiera que abra la mente a la disformidad ¿Huye de su deber? Que sepa que... Deme el mensaje Muy bien Comencemos Ni Lady no acceda Es demasiado peligroso Silencio No hay garantías No hay garantías Sí ¿A qué se refiere? ¿De qué habla? No tengo ni idea. ¿Quiere traer a Calgar hasta aquí para poder matarlo? ¡Los traicionará como los traicionó en Graya! ¡Mientes! ¡Arréstenlo! ¡Quiere matarla! ¡Teniente! ¡Adriel! ¡No soy ningún hereje! ¡Quiere la piedra de poder para sí mismo! ¡Deténganlo! ¡Maten al hereje! ¡Mátenlo! ¡Mátelo! 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 ¡Mát ¡Qué maravilla que viva la vida! 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 Comprender el poder del reino eterno Lo ha probado y tú Ha sostenido su esencia entre las manos Nos lleva a todos Mientras nos extiende la mano divina El emperador ha mentido Nos ha mentido a todos Su apariencia nos impidió probar lo que es vuestro por derecho Y le da el vacío por un momento Y le da las maravillas infinitas que contiene El emperador puede lanzar de las víctimas Así mejor Vuelve la disformidad Concent irregular Un partido largask Sol parcer de libres ¡Vuelve la disfrucción! ¡A lasCD meat! Esa entonces se PUEDe ¡Suscríbete al canal! ¡Es vulnerable! ¡Significo con cada momento que pasa y poder crecer este reino! ¡Suscríbete al canal! 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 Titus, he recibido un informe de astra telepácica inquietante Es una acusación de herejía Su voz estaba manejada por... El teniente responderá El psíquico estaba poseído Su sargento creía otra cosa Estaba equivocado Intentó incapacitar a su teniente Fallé gracias al emperador Y ahora, la única persona capaz de llegar a Lord Calgar Está muerta Por su culpa Les vigilaré a todos Y ante la más mínima sospecha de corrupción No dudaré, como usted hizo Puede marcharse El mago Lo que dijo el cabellano Hermanos, hemos llegado al de medio Suban a bordo de las tandas de un de inmediato Y prepárense para el asalto Hora de salir El enemigo ha acumulado la mayoría de sus fuerzas En la cuenca de Numerellion Talasa tiene la baliza de disformidad Beridian espera un milagro El resto de nosotros iremos a limpiar los relicarios alrededor de la cuenca Y estableceremos una cabeza de playa Nos enfrentamos a un número de enemigos apabullante en Demerium Pero la escoria hereje Ha saboreado la ira de la segunda compañía Les provocaremos tal agonía a los traidores Que recordarán con añoranza Los fuegos de próspero Sufrirán Su voluntad Subtitulado por Jnkoil